Ponga atención a la siguiente nota, sobre todo si conoce menores en edad escolar. Casi un 20% de la población estudiantil del nivel secundario tiene en este mismo momento un consumo problemático de alcohol. Una de las razones de esta grave situación es la falta de una adecuada supervisión en la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años y la permisibilidad con los menores. Esto es una tendencia en realidad mundial, en muchos países se ha observado que en las últimas dos décadas por lo menos el consumo de mujeres ya alcanzó el consumo de hombres. De hecho hay algunos países nórdicos por ejemplo en el cual el consumo de tabaco, en este caso la sustancia de tabaco, el consumo de mujeres es mayor que el de hombres. Este tema de género tiene bastante que ver con una promoción de la igualdad de género pero este sería digamos un efecto perverso de este enfoque. Con la ayuda de este menor de apenas 12 años y la autorización de sus padres pusimos en práctica un experimento hecho en otros países. El niño con una botella de cerveza pedirá ayuda a algunos adultos para poder abrirla. La idea es comprobar si tomamos conciencia de lo que estamos haciendo. Todo cambia cuando caen en cuenta que hay una cámara de televisión grabando. Buenas tardes, ¿cómo le va a abrir una botella de cerveza a un menor de ellos? ¿Ah? ¿Cómo le va a abrir una botella de cerveza a un menor de ellos? No, no se había dado cuenta señor. No se había dado cuenta señor. No, no señor, yo pensé que era Coca-Cola. El experimento fue hecho en los distritos de Lince y Jesús María. El resultado preocupante. La mitad de los adultos que grabamos optaron por abrirle la cerveza al menor sin mayor cuestionamiento. Oye, no señor, ¿me podrías hacer un favor? ¿Qué? ¿Me podría abrir esta botella? ¿Dándolo? No sé, sí a la mano. Por favor. Es a la mano, no. Es con chapa. ¿Pero este es cerveza? Sí. ¿Tomas cerveza tú? Sí. Ya, dame nomás. Los adultos recién recapacitan cuando se ven descubiertos incitando a beber a un niño. ¿Te parece bien abrirle la botella a un menor de A? ¿Por qué lo haces, caballero? Disculpe. ¿Puedo? No, es que lo que pasa es que has abierto la botella a un menor de A. ¿Te parece bien? Nada más. ¿Y por qué lo has hecho? A ver si me podría abrir esta botella. Ya. Ya, gracias. ¿Cómo le va a abrir la botella al niño? ¿Ah? ¿Cómo le va a abrir la botella de cerveza al niño? ¿Cerveza ha sido? Cerveza. Ni cuenta me he dado, ¿verdad? No me he dado cuenta. Bajo ahorita de la chamba. No me he dado cuenta, ¿verdad? Sí, sí, está mal, eso está mal. No, es verdad que no me he dado cuenta. Bueno, señor, ¿me podría hacer un favor? ¿Me podría abrir esto de cerveza, por favor? Ya, muchas gracias. Una preguntita. ¿Cómo le va a abrir la botella al niño si es una botella de cerveza? Es un menor de A. ¿Cómo le va a abrir una botella de cerveza? ¿No es una maltina? No, no es maltina. Es cosquilla, negra. ¿Se arrepiente? No, no tiene alcohol. ¿Podrían abrir esta botella de cerveza? No, acá creo que también está todo. Creo. ¿Para quién es? ¿Para quién es? ¿Para mí? ¿Para ti? Vamos, hombre. El chico les quiso tirar a la botella, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué tal? ¿No accedieron? No, porque es un niño, más de edad, ¿no? Quería tomar la cerveza, pero es menor de edad y me negué a hacerlo. Los estudios realizados por Cedro indican que la edad de inicio en el consumo de alcohol es cada vez menor. Y es que una vez iniciados en esa práctica, se empiezan a consumir otras sustancias.